Y si a usted le gustan los tatuajes, tenga mucho cuidado porque parece que la tinta que se está usando en algunas partes podría estar infectada. El problema es que se tarda hasta cuatro meses para quitar esta infección tratándola con medicina. Hay varios casos reportados aquí en Washington y varios más por todo el país. De modo que en estos momentos, si usted estaba pensando en hacerse un tatuaje, piénselo dos veces.